La PlayStation 5 hectáreas llegado al mercado de los videojuegos con un gran impacto, ofreciendo una experiencia de juego de última generación. Uno de los elementos clave para disfrutar al máximo de esta consola es contar con un mando que proporcione precisión, comodidad y una conexión perfecta con la nueva generación de juegos. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores mandos para PS5 calidad precio de este 2023, esto es el real top. Número 1, Astro C40 TR. Uno de los mandos más destacados para la PlayStation 5 es el Astro C40 TR. Este mando, creado por Astro Gaming, es conocido por su calidad de construcción, su versatilidad y su capacidad de personalización. Aunque fue originalmente lanzado para la PlayStation 4, el Astro C40 TR también es compatible con la PS5. El Astro C40 TR cuenta con un diseño ergonómico y duradero, que se adapta cómodamente a las manos de los jugadores. Su diseño modular permite intercambiar los ticks analógicos y los depads, lo que brinda la posibilidad de personalizar la configuración según las preferencias individuales. Además, cuenta con botones traseros programables, que ofrecen una ventaja competitiva al permitir acciones rápidas sin necesidad de soltar los pulgares de los ticks. Una de las características más destacadas del Astro C40 TR es su software de configuración. A través de una aplicación de escritorio, los jugadores pueden personalizar la sensibilidad de los ticks, asignar botones, ajustar la curva de respuesta, y mucho más. Esto permite adaptar el mando a diferentes géneros de juegos y estilos de juego. En cuanto a la compatibilidad con la PlayStation 5, aunque el Astro C40 TR no cuenta con todas las funciones exclusivas del mando Dual Sense, sigue siendo compatible con la mayoría de los juegos de la consola. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no cuenta con las características específicas del Dual Sense, como los gatillos adaptativos y la retroalimentación áptica. En resumen, el Astro C40 TR destaca como uno de los mejores mandos para la PlayStation 5 debido a su calidad de construcción, su versatilidad y su capacidad de personalización. Aunque fue lanzado originalmente para la PlayStation 4, sigue siendo una excelente opción para los jugadores de la PS5 que buscan un mando de alto rendimiento y adaptabilidad. Recuerda que los enlaces de compra estarán en la descripción de este video o en un comentario fijado. Número 2, Nacon Revolution Unlimited Pro. El Nacon Revolution Unlimited Pro es otro mando destacado para la PlayStation 5. Fabricado por Nacon, este mando se ha ganado una sólida reputación por su diseño de alta calidad, su ergonomía y su rendimiento persen en la Isabel. Aunque fue lanzado originalmente para la PlayStation 4, el Nacon Revolution Unlimited Pro también es compatible con la PS5. El Nacon Revolution Unlimited Pro se destaca por su diseño premium y su construcción sólida, con materiales duraderos y agarres texturizados que proporcionan comodidad durante largas sesiones de juego. Su diseño asimétrico de palancas analógicas ofrece un mejor agarre y control para los jugadores. Una de las características más notables del Nacon Revolution Unlimited Pro es su capacidad de personalización. Con su software complementario, los jugadores pueden ajustar la sensibilidad de los tics, modificar la curva de respuesta, asignar macros y crear perfiles personalizados para diferentes juegos. Además, el mando cuenta con 4 botones programables en la parte posterior, lo que permite asignar acciones específicas y reaccionar más rápidamente en el juego. En cuanto a la compatibilidad con la PlayStation 5, el Nacon Revolution Unlimited Pro puede utilizarse en la consola, aunque no cuenta con las funciones exclusivas del mando DualSense. Aun así, ofrece una experiencia de juego de alta calidad y es compatible con la mayoría de los juegos de la PS5. Número 3, Trustmaster Swap Pro. El Trustmaster Swap Pro es un mando de alta gama que ofrece una experiencia de juego excepcional en la PlayStation 5. Fabricado por Trustmaster, este mando se destaca por su calidad de construcción, su versatilidad y su capacidad de personalización. Aunque fue diseñado inicialmente para la PlayStation 4, el Trustmaster Swap Pro también es compatible con la PS5. El Trustmaster Swap Pro se caracteriza por su diseño modular único. Permite intercambiar los componentes del mando, como los tics analógicos, los D-pads y los gatillos, lo que brinda una flexibilidad y personalización incomparables. Estos componentes intercambiables permiten adaptar el mando a las preferencias individuales y a diferentes géneros de juegos. Además de su diseño modular, el Trustmaster Swap Pro cuenta con botones programables en la parte trasera y laterales del mando, que permiten asignar acciones específicas y tener un acceso rápido a comandos importantes durante el juego. Esto brinda a los jugadores una ventaja competitiva al poder ejecutar movimientos rápidos y complejos sin esfuerzo. En cuanto a la compatibilidad con la PlayStation 5, el Trustmaster Swap Pro funciona perfectamente con la consola, lo que permite disfrutar de los juegos de última generación con un control preciso y cómodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no cuenta con las características exclusivas del mando DualSense de la PS5, como los gatillos adaptativos y la retroalimentación áptica. En resumen, el Trustmaster Swap Pro destaca como uno de los mejores mandos para la PlayStation 5 debido a su calidad de construcción, su versatilidad y su capacidad de personalización. Aunque fue diseñado originalmente para la PlayStation 4, sigue siendo una excelente opción para los jugadores de la PS5 que buscan un mando altamente adaptable y de alto rendimiento. Número 4, Power-A Fusion Pro. El Power-A Fusion Pro es un mando de alta calidad que ofrece una experiencia de juego excepcional en la PlayStation 5. Fabricado por Power-A, este mando destaca por su diseño robusto, características avanzadas y una excelente relación calidad-precio. Aunque fue diseñado originalmente para la PlayStation 4, el Power-A Fusion Pro también es compatible con la PS5. El Power-A Fusion Pro presenta un diseño ergonómico y sólido, con materiales duraderos que brindan una sensación premium. Sus tics analógicos y gatillos ofrecen una respuesta precisa, mientras que los botones y D-pads tienen una sensación táctil satisfactoria. Además, cuenta con agarres texturizados que proporcionan comodidad y un mejor control durante largas sesiones de juego. Una de las características destacadas del Power-A Fusion Pro es su capacidad de personalización. Este mando cuenta con botones programables en la parte posterior, lo que permite asignar acciones específicas y mejorar la accesibilidad durante el juego. Además, ofrece perfiles predefinidos y ajustes de sensibilidad que se pueden configurar fácilmente según las preferencias individuales de cada jugador. Número 5, Razer Raich Ultimate. El Razer Raich Ultimate es un mando de alto rendimiento diseñado para la PlayStation 5. Fabricado por Razer, este mando destaca por su calidad de construcción, sus características avanzadas y su capacidad de personalización. Aunque fue lanzado originalmente para la PlayStation 4, el Razer Raich Ultimate también es compatible con la PS5. El Razer Raich Ultimate ofrece un diseño ergonómico y duradero, con agarres de goma que brindan una sensación cómoda y segura durante el juego. Sus tics analógicos y gatillos son altamente sensibles y precisos, lo que proporciona un control excepcional en los juegos. Una de las características más destacadas del Razer Raich Ultimate es su amplia gama de opciones de personalización. Los jugadores pueden ajustar la sensibilidad de los tics, configurar los botones multifunción y asignar macros para obtener una ventaja competitiva. Además, el mando cuenta con una aplicación móvil que permite ajustar rápidamente la configuración y crear perfiles personalizados. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda suscribirte a este canal y tampoco olvides darme tu manito arriba si te ha gustado este video, nos vemos en la próxima. like o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!